¿Qué es eso? Si alguien me puede escribir algo, ¿qué es eso que se está moviendo ahí? Es un... es un... ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más. Y pues aquí con una sección muy interesante que subí una vez, pero nunca puse título ni nada bueno. Es esta sección de ver cosas microscópicas, ¿no? Y ahorita estoy grabando, no sé, son las raíces de una plantita. Ahorita les voy a enseñar cómo es la configuración, se los voy a enseñar ya al último, ya al último del video, quédense, porque les voy a enseñar cómo es la configuración de este tema. Y pues aquí estamos viendo, esta es una raíz, esta blanca que atraviesa la pantalla, no sé si se vea mi mouse. Bueno, no sé si se vea mi mouse, pero esta es la raíz de una planta, de una planta de pasto, pasto común de césped, le dicen también. Entonces, esta es la raíz, ¿no? Y aquí vemos organismos que brotan, que brotan de ella y como que tienen una relación simbiótica porque llegan y se van. No sé si los alcancen a ver, pero de repente, de repente se hacen notar, son blancos y son chiquitos. De repente llegan y de repente se van. Si ahorita no los ven, les voy a dejar unas tomas donde se ven, porque es muy impreciso, ¿no? Que estas cosas se ven, ya que es un mundo muy grande para ellos, muy chico para nosotros, pero enorme para ellos. Entonces, a veces no se ven, a veces no se hacen notar, como ahora, me quedan mal, señores, me quedan mal. Pero yo los había visto y ya los grabé y ahí se los voy a dejar, ahí se los voy a dejar una linda toma, ¿no? Aquí pasó uno corriendo, no sé si lo vieron, pasó bastante rápido, ahí va otro. Pasan muy rápido, están pasando por aquí, a lo mejor es una corriente de agua, ¿no? A lo mejor es una corriente de agua. No me acordaba que tengo que tapar el micrófono, anda. Muy bien, aquí está la solución. Muy bien, ¿qué tal me escuchan? Yo creo que me van a escuchar un poco mejor. Ojalá, ojalá. No les quiero fallar con esto del audio, que siempre me falla. Y estamos viendo a estos maravillosos animalitos, ¿no? Que pasan nadando por aquí. Vamos a cambiar la toma. Ya vimos demasiado a esos animalitos. Vamos a cambiar la toma. Vamos a ver si encontramos algo más, ¿no? Algo interesante. Son raíces, son raíces con tierra. Mira, aquí se ven los microorganismos que les digo. Aquí acaba de pasar uno. Son blancos, no sé qué sean. Si ahí me pueden escribir para saber qué tipo de microorganismos son. Porque yo de biología no sé nada. Sé lo básico. Sé lo de la escuela superior nada más. Entonces, estoy aquí de fisgón, ¿no? Se podría decir. Estoy aquí fisgoneando un rato. Y pues no sé, díganme si se escucha mejor la calidad del audio con esta esponjita que le puse. Es de mis audífonos, la esponjita. Pero pues igual sirve, ¿no? Ya no he subido mucho video porque se me acaba el contenido, banda. Se me acaba mucho el contenido. Es difícil. Es difícil meter contenido a YouTube. Y más que nada porque son muy exigentes. Yo subo videos simpaticones y nadie los ve. Creo que uno de una grúa mecano se los voy a dejar aquí arriba. A lo mucho llegó a dos reproducciones. Háganme el paro y... ¿Qué es eso? ¿Vieron lo mismo que yo? Aquí se está moviendo algo. Aquí se está moviendo algo, banda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se está moviendo? Yo creí que era yo porque puedo golpear la mesa y tiembla, ¿no? Aquí estoy golpeando la mesa y ven como tiembla. Pero esta cosita blanca se mueve por sí sola. ¿Qué es esto, banda? Está grande. Es grande. Es como... No sé. Está moviendo la tierra. Al parecer la vamos a poder ver. No sé, no sé. No sé qué sea, gente. Esto no es pregrabado. Esto... Justo cuando estoy hablando lo estoy viendo. Estoy sorprendido. Este es mi cara de sorprendido. Para el que no lo había visto. Pues, mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si alguien me puede escribir algo, ¿qué es eso que se está moviendo ahí? Es un... Es un... Miren, aquí está. Aquí está. Creo que ya lo encontré. Está debajo de este... De este trozo de... De tierra. Se mueve. No sé si lo vieron. No sé si sea una corriente de aire. O sea, una corriente de agua, perdón. O en realidad se esté moviendo. Entonces vamos a grabarlo un poco más. En este tipo de cuestiones se necesita mucha paciencia. Porque estos animalitos no son muy activos que digamos, ¿no? Algunos sí, algunos no. No sé. Pero yo vi que se movió algo ahí. Puede que haya sido una corriente de agua. Puede ser. Puede ser. Vamos a... Si se hace muy largo de tomo lo voy a cortar. Lo voy a editar. El chiste es ver la reacción, ¿no? Es un video de reacción. Casi, casi. Miren. Eso se está moviendo solo. Eso no es una corriente. Esto se mueve solo, gente. Vamos. Vamos a dejar el mouse ahí. Miren, miren, miren. ¿Qué es eso? Están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Qué es eso, gente? Vamos. Vamos a ver quién adivina. También es un insecto. Yo no creo que sea un microorganismo. Porque los microorganismos están pasando junto a él. Son blancos y son chiquitos, ¿no? No sé si estoy equivocado. Pero eso es grande. Eso es grande. Podría ser una lombriz. Podría ser cualquier cosa. ¿No? ¿Cómo le vamos a descubrirlo? ¿Cómo le vamos a hacer para descubrirlo? Vamos a estar aquí mil horas. Si les gusta este contenido, gente, denme su like, déjenme sus comentarios. Si voy a seguir subiendo este tipo de cosas. Porque es bastante ameno, ¿no? Bastante ameno para quitarse el ocio. Estar investigando microorganismos, ¿no? Se mueve muy raro. Vean esto gente, vean esto Vean esto Ah, creo que era porque estaba moviendo el vidrio Pensé que estaba vivo Me dejé llevar, me dejé llevar gente ¿Ustedes ven que se mueve? Claro que se mueve, claro que se está moviendo No es mi imaginación Este es otro tramo de la raíz Como podemos ver, se ve extremadamente bien Se ve extremadamente bien la textura de la raíz Es sorprendente Es increíble Es sorprendente ver esto No sé, ya se fueron, ya no están aquí No sé, ya no están aquí No sé, ya no están aquí No sé, ya no están aquí Gracias por ver el video